Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Griseño, tengo 10 años, soy actor y baterista y voy en quinto de primaria. Y hoy les voy a contar algo muy, muy gracioso que me pasó en Sedna de fin de año. Toda mi familia y yo estábamos en la casa de mi tío Pato. Mi tío Pato es el hermano mayor de todos mis tíos y es una persona muy seria, él es el más serio. Entonces él compró unas cosas que se llaman cañones de confeti, que cuando los giras sale el confeti y algunas serpentinas. Entonces él lo que hizo, en vez de poner donde sale el confeti y las serpentinas para arriba, lo puso para abajo y dijo esto, ¡Feliz Año Nuevo! Entonces todos nos moríamos de risa porque, o sea, él estaba ya muy emocionado del nuevo año. Y entonces ya nadie le llama cañones de confeti, ahora todos le llamamos el sopladuevos.